Ríos, cerros me iluminan Una cascada de colores alumbra mi vida Como la lluvia del cielo cae sobre mí tu amor Tan vaso como el mar abierto Y es que ahora puedo ver En ti todo está diferente Era ciego y pude ver Volví a la vida de repente Todo cobra vida en ti Todo cobra vida en ti Todo cobra vida en ti Con un abrazo divino Cada mañana a tres Pero sabe vivir mis sueños Yeah Dark thoughts still come for me at night Some days everything feel just like Ain't no way out, ain't no way out, yeah I need strength when I don't have fight I need faith when I don't have sight Find my way out, find my way out Yeah, how do I have faith when I barely got faith in myself How do I trust when I feel like I'm betraying myself Hating myself All the things I don't wanna do is all I ever do Girl, got me feeling like I can never come to you You turn L's into W's You show love when I ain't loving you You make gray skies the color blue And dust into something new Y es que ahora puedo ver En ti todo está diferente Era ciego y pude ver Volví a la vida de repente Y es que ahora puedo ver Todo, 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 la vida de ti Todo, todo, la vida de ti Yo, lo, 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 lo No, 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 no